¡Eh, je, je! ¡Chuladas! ¡Bienvenidas! ¡Eso, sí! Perdón, pero es que tiquitín, tiquitín, tiquitín. Unos están felices por la noche de anoche y otros porque ya chilló la rata. ¿La rata o la rodilla? No, la rata. Ah, bendito Dios. Iniciamos con la pregunta. ¿En qué momento sintieron que su papá les hizo falta? ¿Qué pregunta tan? ¡Auch! Y me siento muy afortunada porque no tengo un solo momento. Me siento muy afortunada porque me llevo muy bien con mi papá y no tengo información. Saben que yo me balconeo, en todo caso. Pero no, bendito Dios, no. ¿Sabes qué, Mariana? A mí me pasa igual. Cuando supe que íbamos a hablar de esto, dije, no veo un momento puntual, pero ahora cuando veo la relación de mi esposo con mis hijos, el tiempo que dedica con ellos, en las cosas en las que está presente, sí noto la diferencia. Aunque me lleve muy bien con mi papá, no tengo ese momento puntual que me duela o tal vez lo tengo guardado y como mecanismo de defensa no lo recuerdo. Pero ahora los papás están mucho más tiempo con los niños. Hay estudios que lo comprueban tres veces más que los papás anteriores, las generaciones anteriores. Cuando lo comparas y dices, pues sí, nos hacía falta, ¿no? Bueno, ¿y el mono? ¿Qué les puedo decir? Pues yo a mi papá me hace falta siempre, pero sobre todo con mis hijos. Me hubiera gustado que conocieran a mi papá como era, porque lo conocieron ya que le había dado un derrame cerebral. Entonces me hubiera gustado que conocieran porque salía así. Exacto, exacto. Estaría bueno. Este carácter que tienes es de tu... Es de mi papá, 100%. Ah, guau. Señor Guzmán, donde quiera que esté. Increíble. Salud. Ay, bueno, pues justo vamos a ir a ver algunos papás ya de la farándula que se hicieron presentes en momentos especiales para sus hijos. Vamos a ver. Pues en México hay más de cuatro millones de hogares con padres ausentes. Para cerrar este tema nos acompaña Fede de Ángelo. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, pero sí, de verdad es que ahorita estábamos comentando cada una en qué momento nos hace falta la figura paterna o en el caso también de divorcios o de que te quedes viuda y ese tipo de cosas, ¿cómo puede afectar la falta de una figura paterna? La figura paterna está para darnos dirección, para ayudarnos a construir nuestra identidad, para ayudar a aceptarnos en esta vida, ¿no? Buscamos validarnos y nuestros padres son las primeras figuras para decir, bueno, ok, me acepto como esta persona que soy, me construyo, pero cuando no están, obviamente que existen muchas consecuencias, ¿no?, para los niños. Por ejemplo, mucho miedo al amor, mucho miedo a construir en el futuro relaciones estables, o sea, por lo tanto, por lo general tienen relaciones inestables en el futuro con las parejas, ¿sí? Miedo a no ser aceptado, miedo a no ser amado. Existe mucho egoísmo también porque buscan todo el tiempo que todo se mueva alrededor de ellos, porque no tuve a mi padre, porque no tuve a mi padre, entonces necesito que tú, mi pareja, estés todo el tiempo al lado mío, ¿sí? Y entonces son, en ese sentido, son muy egoístas. Entonces, también hay falta de identidad, como que nadie te dio la imagen, nadie te habló como para que te reconozcas en ti mismo. Entonces, obviamente, cuando son adolescentes y empiezan a crecer y empiezan a conocer amistades y amigos, ¿sí?, cuando no tuvieron a una figura paterna estable o materna, es probable que se junten con amigos que no sean los más ideales, porque no conocen cuál es, primero que no conocen cuál es su valor. El padre no le dijo cuál es su valor, nadie se lo dijo. Entonces, eligen malas amistades. En cambio, cuando sí conocen su valor, cuando sí conocen su identidad, gracias a la figura de los padres, es muy probable que elijan buenas amistades. Sí. Es muy probable que sepan elegir a las personas que les nutran su camino, porque el padre ya les dijo cuál es su camino. Pero, oye, Fede, la diferencia, aquí somos tres mujeres, pero la diferencia entre la relación hombre-padre y mujer-padre. Sí. O sea, porque me imagino que para los hombres muchas veces es más abrumador el ejemplo del padre a seguir. Y como mujer, ¿hay veces que es más consentidor el papá con la niña? Uy. Sí y no. Pero, o sea, las heridas, las heridas se repiten siendo, no importa, independientemente seas hombre o mujer, las heridas se repiten siempre. Siempre digo, lo que no sanamos con nuestros padres, siempre se va a repetir en escenas, ¿sí?, en nuestras próximas relaciones. Siempre. O con sus hijos. O con nuestros hijos. Hace poco atendí a un paciente que tiene, me dice, no estoy seguro si tener hijos o no. Y hace años que vengo con la idea y la duda de tener hijos o no. Y en verdad, empezamos a investigar un poquito más, el miedo residía justamente en que no tuvo una figura paterna estable y una figura materna tampoco estable. Ya. ¿Sí? Entonces, obviamente que se, él, siempre digo lo mismo, la imagen del proyector de cine, ¿no? En el proyector de cine hay algo, ¿no?, que se refleja en la pantalla, ¿no? Ajá. ¿Verdad? En nuestra mente, nosotros reflejamos en nuestra vida, ¿sí?, todo lo que existe acá, todo lo que nosotros vivimos. Sí, te proyectas, por eso es la frase de te proyectas. Proyectamos, proyectamos, proyectamos absolutamente todo. Entonces, este paciente decía, cuando empezamos a investigar, el terror, el miedo estaba en no ser un buen padre. Claro. En proyectar todo lo que él había vivido, ¿sí?, a su hijo. Claro. Sí, sí, da miedo. Y no es para todos la paternidad, ¿sí? No, para nada. Y aunque tengan esta situación, vemos, padre ausente, pasa tu tiempo y te quieres aferrar a esta figura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese regreso, si sabes que tal vez te lastimó, ¿por qué este aferro regresar a la figura paterna ausente? A los padres, mira, cuando somos niños, a los padres los vemos como héroes, superhéroes. Todo lo que dicen está bien, todo lo que dicen es una gran verdad. Cuando somos adolescentes los vemos como villanos. Sí. Todo está mal. Todo está mal. Tú no sabes. Todo le cuestionamos, le cuestionamos absolutamente nada, necesitamos diferenciarnos de ellos. Completamente. Completamente. Entonces, cuando somos adultos tenemos que lograr un equilibrio entre no idealizarlos y tampoco rechazarlos por todo lo que dicen. Claro. Y el equilibrio es justamente tratar de empezar a cuestionar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero tomar de lo que tú me das, ¿sí? Que me nutre a mi vida, ¿sí? Y que... ¿Y qué es lo que no quiero tomar? Que no es sano. Y que no voy a cambiar ya de ti. Que no voy a cambiar. Nada. Y que no es sano y que son patrones que yo no quiero seguir repitiendo en mi vida. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, el cuestionamiento es, para mí, sano en la adultez. Así es. Encontrar ese punto medio. Encontrar el punto medio. ¿Qué tan complicado es? Pero para eso tenemos a Fede, Angelo, para seguir platicando de estos temas. Y ahí están sus redes, por si quieren también una consulta con Fede. Muchas gracias. Gracias por venir una vez más. Y bueno, chuladas, gracias por proponernos estos temas de los papás ausentes. Sigan escribiéndonos a nuestras redes para que platiquemos de lo que ustedes quieren. No lo que quieran Mariana o Ani, lo que quieran ustedes. Oye, vean una película, ya es muy vieja, se llama ¿Quién diablos es Juliet? Juliet es una película que habla justamente de la ausencia del padre y lo hacen muy divertido. Por si tienen tiempo, búsquenla. ¿El Markovic? El Markovic. Sí, el Markovic. ¡Vieja! Ya se la saben, hoy es jueves y nos gusta la tiradera. Vamos a ver lo que hay en el buzón de quejas. No se manchen tampoco. A ver. A ver, vas, vas. Y dice Sebastián Herrera Madrazo, estoy súper enojado. Mi papá se olvidó de mí, pasó súper tarde a recogerme a la escuela, nos ha pasado a todos, por quedarse a ver los expedientes de Fepo. No, no llegué a la cita con mi novia por culpa de las chuladas. ¡Caray! Por lo menos tiene citas, oye. Muy bien. Bien por ese papá. Sí, una más. Ay, Sebastián. Esta la dice Ernesto Cortés. Tengo una caja bien particular y es que Aurora, mi mamá, deja todo por verlas. Un día hasta me cayó porque no paraba de hablar y ella solo quería ver el programa, en especial a María Nachi. Ay, gracias. Ay, qué mal gusto, Aurora. Ay, sí, qué mal gusto. Ojalá que le manden un saludo hasta Puebla donde se les quiere mucho. Y las vemos desde mucho tiempo. Por supuesto, Aurora, besos de todas, especialmente de María Nachi. Sí, de María Nachi, Aurora. Oigan, y todos sabemos que la primera impresión es importantísima. Ahora, ¿qué me dirían de alguien que llega a su primera cita en monociclo? Ajá. ¿Cómo no? Así me llegó siempre a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Harry! ¡Harry! ¡Qué mamaros! ¡Bésame, Harry! ¡Pues un aplauso! ¡Harry! ¡Caravato, ven para acá! Oigan, ¿quién es Harry? ¡No se van! ¡Mamá! Me dijiste que ibas por leche y ya no regresaste, mamá. Pero tengo algo para ti. Ay, Dios mío. Oye, nos tenías con el Jesús en la boca. ¿Cuántos años tienes, pequeño Harry? Ya se me olvidó. Es tu hijo, tú sabes. Por eso se me olvidó, hace mucho que no lo veo. Es que lo abandonó. Tengo 17 años. ¿Era de mi hijo? ¿Ah, de verdad? Tengo 17 años y tengo 13 años en el medio artístico. ¿Estudiaste en...? Yo estuve estudiando, bueno, yo vengo desde el circo, desde pequeño. Mi papá es payaso, mi abuelito es payaso. ¿Tu mamá es payaso? ¿Tu mamá también? Pues ahora sí que desde la panza ya pintaron la panza y ya así salí de payaso. Ah, Harry. Pues empecé siempre desde niño, aprendí con mi papá. Después estuve en el CEART también. Estuve estudiando un poco de clown. Y también estuve estudiando malabares y monociclo. Primero aprendí monociclo y después malabares. Ándale. ¿Sí saben cuál es el monociclo? Sí, el transporte de Mazda. Es mi transporte. No, es el que se sube un mono y se va de hocico. Por eso. Por eso. Es que ya no es el monito. Oye, ¿y cómo conseguiste tu primer monociclo? ¿Cómo entraste en ese? Ah, primero era uno chiquito. Uno chiquito. Porque tú eras chiquito. Sí, yo estaba chiquito. En lo que yo estaba en San Ángel. ¡Bravo, Aní! A mí sí me cuentó mi chiste. Mariana no lo vio tan chiquito. El monociclo, perdón. A ver. En lo que yo estaba en San Ángel, mi papá me consiguió un monociclo muy, muy pequeño directamente desde el circo Ringling Brothers, San Barnum & Bailey's. No manches. Entonces, ahí empecé a agarrarme del monociclo y me caía, y me caía, y me caía, pero ya después fui avanzando y pude aprender primero con un monociclo chiquito, después de una altura mediana, después un monociclo jirafa. Ese no es el jirafa, ese es de tres ruedas. Ese es un triciclo lineal, más conocido como monociclo de tres ruedas. ¡Guau! Y bueno, ¿y qué sigue? Ahorita estamos viendo si todavía podemos aumentarle más las llantas, o hay un monociclo donde es una rueda y va así, y luego para acá, y luego para arriba. Y el que dices gigante es el que tiene así como una rueda o totototota. Sí, ese ya es bicicleta. Ese es bici, ¿y cuánto mide de altura? Mide de altura más o menos como un metro, más o menos. No, no es mucho. Ah, no es tanto. ¿Cómo nosotras, Marta? Harry, qué padre que estés aquí. Eres todo un artista y gracias por enseñarnos tu talento en el monociclo. Ah, ¿traes regalos? Sí, claro que sí traigo regalos para todos, todos. Tenemos 10, 10, 10 pases dobles para todos los que nos están viendo desde aquí. Un saludo. Ay, mamá, aprende la grabadora que estoy en la tele. Oye, hijo, ¿cómo que mamá? Córrele a prender la grabadora, mamá. Bueno, ¿a dónde? ¿A dónde nos vas a invitar? Estamos aquí en el circo, Garabatos. A todos los que nos están viendo, estamos regalando 10 pases dobles, pero solo es para este fin de semana. ¿Dónde está el circo? El circo. El ciclo. El ciclo. El ciclo, sin fin. El circo está en Tláhuac, La Turba. Eso. La Turba, Tláhuac. Oye, muchas felicidades. Pero tienen que estar aquí atentos, aquí atentos. Eso. Gracias, Harry. Hasta luego. Vamos con el lobo y Lalito, que por ahí andan. Así es, hermano, porque mira, seguimos leyendo quejas, date, hermano. Date luego, lee la primera. A ver qué dice por acá, qué miedo, ¿eh? Dice, mi queja es que veo que Camila y Marlene solo salen determinados días. Me gustaría verlas más seguido. Saludos a todos y a todas. Y solo dije a todas. Ah, caray. Posdata, Lalo Carrillo. Solo me cae bien en su etapa de presentador serio. No cuando saca su personaje de Walter Marquereado. ¡No soy yo! ¡Es demasiado aburrido! Este, bueno, Alejandro, no soy yo, qué bueno. Este, y ahora, a ver, María Saldívar dice, pues a ver si en verdad nos hacen caso. Mi queja es el tiempo tan corto del programa. Son tan pocos los espacios que nos brindan de diversión y entretenimiento como este. Extraño, a ver, ojalá regrese y que Mariana falte menos. Este... ¡Tómala! Mira, María, mira, María Saldívar, en el corte comercial yo te voy a responder a través del YouTube Imagen Entretenimiento. Ahí voy a ser claro y conciso contigo, pero al regresar, hermano, expediente chulos con mi primo, el Walter Malcriado. Sí, y también yo les traigo a un señor de 100 años de edad. ¿Se imaginan una persona de 100 años de edad echándose clavados? ¿Clavados a los 100 años? ¿Clavados? Mariana no cumple ni 50 y ya nos echa clavados. ¿Para dónde está? Voy con él, nos vemos. Sí, 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 está con nosotros. No, no, me dicen que no. ¿No? ¿No? ¿Que no es Lalo Carrillo? No. No, Chorrillo. Chorrillo, que a Lalo Carrillo le dio Chorrillo y por eso, ¿no? Está con nosotros Walter Malcriado. Porque la verdad, sentadas y quítame esa música, Furry's. O sea, tú casi eras bien, pero la música Furry's porque estoy molesto. ¿Por qué? Muy moleste. Se quejaron de ti. Sí, a ver. A ver, el lobito, él dijo... Es que no eres un presentador serio. Dijo Alejandro Hernández Nava que Lalo le cae bien. Qué pésimo gusto tienes, Dene. Sí. Pero dice que cuando saca a Walter es demasiado aburrido. Mira, Alejandro, sí, soy muy aburrido. De hecho, a mí me dicen siempre que aburro. Aburro. No, de eso por esta panzón. Pero bueno, vamos a comenzar, bebés, porque quiero engatusarte a ti. Y a ti, ya te engatusé, no te hagas. Pero a ti, todavía me faltas Charlie, vos de terciopelo. Voy sobre ti, chiquitín. Esas nachitas antes de mías. Pero bueno, vamos a ver, porque vean, hay niños que son muy inteligentes. Sí hay. Como yo. Otros no. Pero yo sí. Pero otros, otros, cámara, otros, no. Pero yo sí. ¿Y él? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Para los que no saben inglés, lo que le decía el papá, a ver, chiquitín, te dije que lo que te quepa en una mano. Ajá. Te vas a llevar lo que te quepa en una mano. Yo también. Sí, claro. Yo también diría lo mismo, bebés, porque no hay que ser abusivos. Pero el niño salió inteligente. El chiquito salió abusado. ¿Verdad, Iván? Pero, ¿qué les parece, Marga, si me dices, ¿qué crees que hizo el chamaquito con lo que le habían condicionado? Pues agarró con una mano el paquete. Así. ¿Así se debe hacer? ¿Cómo? Así se debe hacer, agarrar con una mano el paquete. A ver, yo quiero saber, ¿cómo agarran ustedes el paquete? Con una mano. A veces con dos, pero si me dicen que solo en una, pues en una. Con una. Ani. Responde, bebé. Es que estamos viendo a un niño cargar un paquete. Yo pregunté, ¿cómo agarras el paquete? Hay que ver cómo lo agarró él. A ver, vamos, córremela. ¿Qué le aprendió de mí? Sí. Muy bien, y ahora que me corrieron la canción, quiero hacerles un reto a ustedes, chuladas. Ok. Porque siento que es momento de que a ti te pase una nueva canción. Porque tengo el hilo, tú, 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 tú. Y quiero hacer el reto del hilo, tú, 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 tú. Ok. Entonces, Katy Rapp, les voy a enseñar cómo es el hilo, tú, 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 tú. Y ustedes lo tienen que hacer. Entonces, córreme el tú, 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 tú. ¿Qué es eso? ¿Jalan su hilo o lo agarran? ¿O lo agarran? Ay, Lalo, sí se vio algo ahí. Y alto, alto, entonces, Mariana. ¿Qué? ¿Se vio qué? Se vio un chifotín. ¿Tú, tú, tú, tú? Sí, sí, sí. Mariana, córrele, castigrón. Mueve tú, listo. Eso es, reto viral. Ahora adelante, párate y... Eso es. No, eso es horrible. Eso es muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. A mí también se me vio el paquete. Ay, Mariana, ya te amo. Tu hijo te está viendo, Mariana. Vamos a ver, este bebé estaba dormido y yo no sé, hay gente que les gusta despertar al dormido, pero ¿usted qué haría? ¿Despertaría al dormido? Charlie, ¿tú ya despertaste? Arriba, ¿despertaron? Vamos a ver qué pasó con este pequeñajo. Y vemos la cara de Langustias, así ya lo auscice, mi amigo Langustias. ¿Te asustó? Espérame, yo soy una, soy un damite y necesito... Siéntate, exacto. Así. Elegancia. Masculino. Sí, soy mucha sensualidad. Es suave tu cabello hoy, ¿eh? Sí, sí, suave. Está muy bien, hermana. Sí, sí. Pero no se distoigan en mí, yo no soy el foco, aunque soy el rating. Pero, y vemos, porque, pues vemos. Y vemos. Pero, este, Marta. A ver. ¿Podrías decirme qué crees que le pasó con Langustias? Se asustó, Angustias. Se enojó. Se enojó y dijo una mala palabra. Sí, Blasfemias, Blasfemias. ¿Será? Sí, siempre quise hacer esto en televisión. Ábreme la toma, por favor. Porque yo veía las películas de muy chiquito y yo siempre vi la escena de... Sí, sí. ¿Te acuerdas? Vamos a verla, a Langustias, ¿qué hizo? Córrelo. Oye, yo también, yo quiero tener un hijo para hacer esto. ¡Qué marán! ¡Qué simpático! Ani, préstame a tus hijos. ¡No! Sí se antoja, la verdad, hacer eso. Es buenísima onda, ¿no? ¿Por qué? Que te despierten es horrible. Bueno, se está vengando el papá de que te hacen, ¿estás dormido? O te abren el ojo así. Y a veces que te despierten, está bien. Ahora te vas a quejar de cuando te despiertan. Ya veremos. A ver, Ani, en un acto de honestidad... Sí. ¿Cuándo fue la última? Ayer fue 14 de febrero. O sea, ayer. Tú no. Saludos, niños, que les voy a mandar el video de su mami, este... De los chocolates y eso, ¿no dices? Sí, aquí sabemos. Pero ahora... ¿Pero ustedes no o qué? Uy, pues sin Yolanda, Mari Carmen. No me toques esos temas que... No, no te toco, perdón. Perdón. Ani, llevas un mes viéndome yo. Ay, perdón. Ay, perdón. Pero no levanté mis pies. Llevas un mes viéndome. Sabía que iba a pasar. Estoy bien feliz, ¿no? Ay, Miguel. Ay, Miguel. No, mejor, miren. Vamos a ver este niño que... Ay, sí me representa. Yo así era de pequeña. Le dicen el zombie. No por zombie en... No, vamos a ver... Pero no, porque esto no representa. Yo así aprendí, así soy y ni modo. Joder, Rima. Ok. Te gusta que pegaras. Quiero, quiero... Ay, eres sado. ¿Quieres más? Estamos hablando de un niño. Eso me recuerda, eso me recuerda. Katy Rapp. Otro hilo turuteo haciendo su turutututu. Los niños todos hagan turututu porque es lo de hoy. Y puedes mover el brazo. Así. Así el papá lo debe. O le puedes jalar el pecho y... Ajá, lo que sea. También el labio. No, 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 no. Ay, guácala, guácala. Todo, sí, sí, sí. Que sea viral, bebés. Que sea viral. Pero bueno, no nos distraigamos. Vamos a ver qué hizo el pequeño zombie. Correlo, hermanas, hay vicios que no se olvidan. Yo estoy así, he de reconocer. Guácala. Yo soy... Eso ya no sé. Ay, qué es. Eso sí, qué es. A ver. Y luego, como me enseñó la cami de... Eso, con flequitos. Y ahora vamos con el último porque, miren, cuando de pequeña traes la actitud, como yo. Y yo pregunto, ¿qué creen que pase con la pequeñaja? Se echó a la alberca vacía. Enclavado. Eso, ¿creen? Sentón. Mariana, se resbala y cae. Ok, ya no vamos a hacerla más de emoción. Ya no me gusta. No. No, no me gusta. No me gusta quedarme con su tiempo. Vemos. Pero no le pasó nada. Es la actitud, por eso dije que traes la actitud. Ay, no, qué peor. Me gustaría terminar con el hilo de tuturutututu, pero vengan, payasitos, pasen, por favor. Hagan atrás conmigo el tutututu. Vengan, lobito, haz el tutututu, por favor. Todos levántense de pie. Vámonos. Levántense. ¡Vámonos! Santi, Santi, vamos allá. Mi señor. Ah, Tommy, pues ya sabes lo que tienes que hacer, papi, y me voy a otra chamba. Sale, Tommy, ya te encargo. Bye. Chuladas. Hoy voy en busca de consejos. Vámonos. Mi querida Leti, ¿qué consejos nos regalaría el día de hoy? Yo les aconsejo que hagan deporte, lleven de comer sano para que estén como yo, así, de... Ay, perdóname, Leti. Goman y hagan deporte. Y hagan deporte. Ya lo oyeron, chuladas. Vámonos. No te apegues a lo que te apaga. Ay, qué bonito. No te apegues a lo que te apaga. Qué bonito. Las chuladas son un amor. Yo las veo todos los días. Chuladas, 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 chuladas. Oye, y el tóxico. Eres tóxico. No, a eso. Un saludo al tóxico. Chuladas tienen toda la actitud. Besos, besos. Repárenos un consejo a las chuladas. Pues, vivan la vida, háganle caso a sus abuelos, que son los más sabios. Y no tomen mientras conducen, lo más importante. Ay, Betty, déjame, pongo al nivel. Ay, Betty, no te pones a totorreo, ¿eh? Dame un consejo, Betty, para las chuladas, porque andan muy mal. Pues, lo único que les puedo decir, que se porten mal. Ah, lo siento. Ay, esta es de las mías. Todo muy bien. Chuladas, bájenle a la fiestecita los viernes. Y respeten el alcalímetro. Mucho ojo. ¿Qué consejo le darías a las chuladas, por favor? Ay, que ya no sean tan chismosas. Ah, ¿qué pasó, chuladas? ¿Alguna en especial? Martita Guzmán. ¿Qué pasó, Martita? ¡Chuladas, fuertes, seman! ¡Pero inviten! ¡Vámonos! Hoy estoy muy temerosa, porque hoy es el jueves de Yogo Chulito del Lomo Morales. A ver si la arma, a ver, tengo miedo. Dios mío. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Déjenlo ir, déjenlo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡No! ¿Estás bien? No saben manejarme, estos tipos. No saben manejarme. Tenía un pepinado. Trátenlo con respeto. Oye, la culpa fue de ellos. Dieron que no me agarraron bien. Pásame mi pepinón. Pásame mi pepinón. Tengan tu pepinón. Te salió la estrella. Sí. Vi la estrella. La estrella tridimensional que traigo en la panza, ¿no? Sí, se te salió. Oigan, qué difícil es este show, güey. Ya lo sé, implica mucho esfuerzo físico. Hasta me cansé. Oigan, amiguitas, mucho gusto verlas. Buenos días a toda la banda. Les quiero preguntar si alguna vez ustedes mismas se han preguntado cuántos años les gustaría vivir. Sí. Los que estén bien. Ajá, pero ¿cuántos? Los que sean necesarios. ¿Cuántos? Cien. Yo sí quiero cien. No, no, no. Si estoy bien, yo sí quiero cien. No, yo no. Para cómo está mi abuelita. Tú, Margarita. Yo sí, yo sí. Con trabajo es ochentón, ¿no? ¿Ochentón? Con trabajo. Te das por bien salida, ¿no? ¿Ochentón? 80 con eso ya está chido. Ajá. Bueno, alguien que está aprovechando cada día en esta vida, les voy a contar que es Taghi Asghari. Es un señor iraní que a sus 100 años de edad se sigue echando clavado. Ah, preséntalo. Por eso sigue feliz. Sí, o sea, se sigue clavando este señor. ¡Chito! Él recién recibió una invitación para participar de forma amistosa en un Mundial de Natación que se está realizando en este momento en Catar y ahí demostró el talento que aún posee ejecutando un memorable clavado. ¿Quieren ver cómo se aventó este clavado el señor de 100 años? Sí, sí, sí. Venga, vamos a verlo. Después de haberse echado este clavado, ¿qué les pareció? Muy bien. O sea, ustedes a los 100 años, si es que llegan, no creo que puedan hacer eso. Ni ahorita puedo. No, ni ahorita. Pero nunca es tarde. Eso es cierto. Podríamos, si quisiésemos. Oigan, la realidad es que Asghari fue un reconocido clavadista en su país y participó en los primeros Juegos Asiáticos de la historia en 1951. O sea, cuando Mariana estaba naciendo en 1951. Deja a Mariana en paz. Fueron los Juegos Asiáticos. O sea, ¿por qué estás agrediendo a Mariana? Otra vez, otra vez. Ya ibas bien, ya ibas bien. No, acabas de retroceder como siete escalones. Esa es la tensión sexual que tiene. En aquel año ganó una medalla de plata y otra de bronce. ¿Quién se iba a imaginar que 73 años después iba a formar parte de un Mundial de Natación? Es una historia realmente increíble. ¿Y quién mejor que él para contarnos el secreto para llegar a los 100 años de edad en buena forma física y seguir haciendo lo que más ama? Ahí nos cuenta, nos va a revelar el secreto de cómo lo hizo para llegar a los 100 años. A ver, a ver, a ver. Sí, quiero ver. Está lo máximo. Imagínate que nos dejaran hacer qué chulada cuando tengamos 100 años. Estaría muy padre, ¿no? Ya no va a existir la tele. Bueno, en otros medios que estén existiendo, en hologramas. Tienes toda la razón, Marta. Estaría increíble. No exista. Oigan, y esta otra historia que les voy a contar también es muy conmovedora. Pongan atención, por favor. Hace 16 años, la selección mexicana de fútbol tuvo un director técnico sueco de nombre Sven Goran Eriksson. No sé si lo recuerden. Sí, claro. Desafortunadamente, Sven acaba de compartirle al mundo que a sus 76 años padece un cáncer de páncreas terminal. Y los médicos le dieron una esperanza de vida de apenas un año, y eso en el mejor de los casos. Durante toda su carrera, Eriksson cumplió muchos sueños, pero ahora que anunció lo del cáncer terminal, también compartió que todavía le queda un sueño pendiente por hacer realidad. ¿Quieren saber cuál es ese sueño que tiene? Escuchemos. Ese es su sueño. ¿Y qué creen? ¿Qué, qué, qué? El Liverpool, este equipo de fútbol de Inglaterra, acaba de anunciar que cumplirá el sueño de Sven Goran Eriksson. Le hizo una invitación para ser su director técnico durante un partido de leyendas que se va a realizar el próximo 23 de marzo en Anfield, que es el mítico estadio de este equipo. Este partido, por cierto, será con causa. Sven va a dirigir a jugadores históricos y se va a enfrentar igualmente a leyendas, pero del Ajax, de Holanda. Así que, a cumplir ese sueño, Martita. Está bien, está bien. Qué bueno que sí lo hicieron. Sí, sí, sí. Le queda, pues bueno, poco tiempo de vida, ¿no? Realmente ya ese es el diagnóstico médico. Y bueno, y que lo haga cumpliendo un sueño y haciendo lo que le apasiona, qué belleza. Así es. Para todos que fuera así. Pero por si fuera poco, el actual entrenador de Liverpool, que es el alemán Jürgen Klopp, le hizo otra invitación muy especial que seguramente es Ben no esperaba. No voy a llorar, pero sí quiero. Y es que a mí los sueños me encantan, siempre se los he contado aquí. Y que él se sume. O sea, cuando la gente se suma para ayudar a otro, es donde dices, creo en la humanidad otra vez. O sea, me emociona a mí esto muchísimo. Le queda solamente un año de vida a Sven y pues la gente que lo rodea está tratando de hacer que se lo pase de la mejor forma, ¿no? Qué difícil debe estar ya, pues, destinado a eso, ¿no? Pero bueno. Allá vamos todos. Allá vamos todos, exactamente. Nada más, no sabemos, él sí sabe, a lo mejor tiene una idea de cuándo podría ser, nosotros no. Esa es la pequeña gran diferencia. Las quiero mucho, amiguitas. Te queremos, amiguitos. Gracias, Lobito. También queremos... Mariana te quiere un poquito menos que ayer. Un poquito menos que ayer. Y queremos mucho Iram también, ¿no? ¿Dónde habla Iram? Sí, yo también las quiero mucho, mis chuladas, pero adivinen qué. Hay gente que no nos quiere tanto el día de hoy y por eso vamos a leer las quejas de este bonito buzón. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí está la queja. ¡Ton, ton, ton, tón! Esta queja viene de Andy Silcé. Mi queja es que no le dan el tiempo suficiente a lo que publicamos en redes. ¡Tómala! El viernes que pasó publiqué antes, así en mayúsculas, antes de que pasaran la sección de qué agusticidad y pasaron puras fotos anteriores. Eso molesta mucho. La persona que se encarga de esto está muy mal. ¿Quién es, muchachos? ¡Salia! ¡Salia! ¡Que pase la desgraciada! ¡Que pase! A ver, vente. ¡Ajá! Eso molesta mucho. La persona que se encarga de eso está muy mal. Ya ni siquiera dan ganas de interactuar. Ya ves, por tu culpa, Salia. Perdón, desde propósito. Perdón, perdónenla. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Les traigo información importante. No se pueden ir aquí de que chulas. Síganme enviando sus feras. Síganme también en nuestro canal de YouTube en Imagen Entretenimiento. Y va al lado de mí. El delicioso irá muertado. ¡Ajá! Sino que también estoy delicioso. Eso dice Lani, muy bien. Eso dice Lani. Muchas gracias. Eso dice Lani. Eso dice Lani. La Lani, la Marta y la Mariana. Porque todos hablamos ya como Santín. Es que Santín. Se nos está pegando y nos está contagiando, ¿verdad? Sí, es cierto. Oigan, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a hablar de un tema muy complicado que ha levantado mucha polémica en la mesa desde hace mucho tiempo. Para esto vamos a hablar del caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años de edad que se quedó sin la posibilidad de mover el 95% de su cuerpo. Esto a causa de una terrible enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA. ¿Se acuerdan de este challenge? El bucket challenge. Este que se aventaban la cubeta de agua fría. Ajá. Era para crear conciencia y recaudar fondos para esta enfermedad. Así es. Y que sí lo hizo muy bien porque mucha gente no la conocíamos y a partir de ese reto como que sí te empezabas a preguntar qué es eso, ¿no? ¿Qué enfermedad es? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, fue en 2020 cuando Paola fue diagnosticada con esta enfermedad. Desde ahí su salud y calidad de vida ha ido deteriorándose considerablemente. Ahí la estamos viendo. Mira cómo estaba, ¿no? Cómo cuando gozas de salud muchas veces no te das cuenta del tercero tan grande que tienes. Eso. Es por eso que en 2023 Paola decidió presentar una demanda contra el artículo 144 del Código Penal de Ecuador de donde ya es originaria donde se establecía que cualquier persona que ayudara a otra con deseos de recibir la eutanasia sería penalizada hasta con 13 años de cárcel. Así Paola hacía esta solicitud muy encarecida al gobierno ecuatoriano. Sí, a ella después de todo el camino andado lo menos que merezco es morir con dignidad. Qué fuertes palabras, ¿no? Lo que merezco, sí, sí. Exactamente. Después de meses y meses de lucha hace un par de días Paola por fin logró que las autoridades de Ecuador despenalizaran la muerte asistida en aquel país. Las condiciones que puso el gobierno de Ecuador o la Corte para acceder a este derecho son que los pacientes que lo soliciten enfrenten un padecimiento de intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable y que el paciente haya tomado una decisión de manera inequívoca, libre e informada y en caso de que no pueda hacerlo un representante pueda decidirlo por esta persona que estuviera solicitando este derecho. Con esto, Ecuador es ahora el noveno país del mundo donde se despenalizó ya la muerte asistida. Esto es lo que decía Paola al respecto de este fallo en algunas de las muchas entrevistas que dio a distintos medios de comunicación alrededor del mundo porque evidentemente es un tema complicado, es un tema muy polémico que mucha gente está a favor y mucha gente también está diciendo ya no solamente es pensar en mí, es pensar toda la gente que está a mi alrededor, mi familia, que sufren junto conmigo toda esta terrible agonía. Esta Paola ya preparó una cápsula del tiempo para su hijito de cuatro años con regalos, con fotos, con cartas para momentos especiales como sus cumpleaños, su graduación y su primera pareja, ¿no? Cuando este niñito pues tenga su novia y tenga, pueda salir, pero... Hay una película que ha sido muy vieja que se llama cuando un caballo sufre lo matan, entonces dice ¿por qué a las personas no les podría pasar bien? Ahora, hay como mucha confusión alrededor de toda esta situación porque la gente piensa, o sea, ya una vez que se aprobó ya mañana se va a morir, no, no funciona así. Lo que Paola luchó o estaba luchando es para en el momento dado que ella, su calidad de vida ya no pueda más, que ella diga, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esta situación, o sea, sí quiero tener la alternativa y la opción de escoger esta, de terminar con mi vida de una manera digna, no es como que ya mañana le vayan a aplicar la autonancia a Ibai, no, o sea, es tener la opción, tener la alternativa de poder terminar con tu vida en determinado momento, ella dice, yo ahorita quiero vivir, pero no sé que me vaya a deparar el futuro un poquito más adelante. rápidamente, ¿qué es esta enfermedad? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa incurable que afecta el sistema nervioso y la médula espinal. Las personas que la padecen pierden progresivamente el movimiento de su cuerpo con lo que se vuelven incapaces de comunicarse, comer, hablar e incluso respirar mientras su cerebro sigue funcionando. En México existe una situación que se llama ley de voluntad anticipada. Solamente hay 14 estados en la República Mexicana que legalizaron esta situación para la gente que quisiera decir, saben que yo, si me pasa esto, me desconecten o no quiero tratamientos paliativos y yo creo que es un derecho que todos deberíamos de tener. Todos. Son temas fuertes, Lucé. No, pero es importante también que existen en el mundo y no podemos cerrar los ojos, ¿no? Exactamente, exactamente. Oigan, ¿qué? ¿Ramo de hamburguesas? Ah, no, pero ya se quedaron. Las ramas de hamburguesas las voy a guardar para mañana. ¿Los trajiste? Sí, pero trae las... Su ramo de carne. Lo que sí llegó fue el momento de la verdad. Vamos con una queja, fíjense. Vamos a ver, Mariana, échale, mete la mano y saca una espantosa X. Connie de la Cruz, para que nos piden nuestra opinión, si siguen llevando un programa a psicólogos extranjeros en medio de... ¡Eh! ¡Méelo bien! Que no quieren que vengan psicólogos extranjeros. No, la verdad es que... Ah, o es para ver si por fin sale Mariana. ¡Qué simpática! Por eso no lo leí. Por eso no lo leí. No, yo por mí feliz, pero... ¡Vámonos, vámonos! ¡Hijo mío! ¡Échale, échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡No lo leí! ¡No lo leí! ¡No lo leí! ¡No lo leí!